Dragon Ball Super prepara la llegada de un personaje más poderoso que Bills. Una nueva entrega del manga de Dragon Ball Super augura la llegada de ese participante del Torneo de los Dioses de la Destrucción que superaría el poder del mismísimo Bills. Estamos hablando de un poder absoluto, por tanto, ¿cómo será dicho personaje? Bueno, pues atentos. Tanto es así que en la sexta entrega del manga de Dragon Ball Super se han anunciado los participantes del Torneo de los Dioses de la Destrucción organizado por Bills, entre los que se cuentan Goku, Vegeta, Majin Buu, Piccolo y un quinto, al cual el propio Bills se refiere como un ser que puede igualarle en fuerza, incluso superarle. ¿De quién se tratará? ¿Quién será este poderoso personaje? Puede que veamos la vuelta de algún antiguo enemigo o aliado de los protagonistas, si bien se pueda tratar de alguien completamente nuevo. En añadido, esta nueva entrega del manga ha presentado la presencia de Zuno, que según Bulma sería una gran baza para encontrar las superesferas del dragón por su capacidad adivinatoria. Seguiremos pendientes de más información a ver cuál es ese terrorífico enemigo más poderoso que el mismísimo Dios de la Destrucción, el mismísimo Bills. Un personaje que, desde luego, desde el primer momento ya nos presentaron como que era, vamos, lo más poderoso del universo. Algo, un personaje al que había que tenerle muchísimo miedo. No hay más que ver imágenes como estas, ¿no? En las que vemos a Goku en tercera fase de transformación, frente a Bills y Bills con un dedito, bueno, pues básicamente está diciendo el poder que tiene, ¿no? Yo creo. ¿Cómo será ese personaje que supera a Bills? Como siempre, seguiremos tras la pista.